¿Tienen un abrigo o algo como para quitar el bebé? Ahí está, ahí está. El matrimonio, el matrimonio, el matrimonio, el matrimonio, el matrimonio, el matrimonio. ¿Vas a recorrer a la edición? Ahí está, que alguien se recueste. Denle aire, ¿sí? Señora, ahora le voy a pedir que empuje, ¿sí? Tome fuerza y empuje, empuje, ¿sí? Está volcando, pero está como tracción. Ay, pero... Ay, que me toque mucho. Tranquila. Coge un poco más. Está saliendo. Con fuerza. Vamos, vamos. Con fuerza. Bien, bien, bien. ¿Qué? Dale, la compré. Sí, mira, dale, la compré como... Modulen, modulen, modulen. Dale, modulen, que nació el bebé. Acá, pongan la carne. No le ponen la cara a la cabeza. No le ponen la cara, ¿qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!